Taube ay me sirve jajaja jajajaja mando el sonido mas pero pues le canto no pero eso no we jajajajaja y estas diciendo de ya 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 voy a ser tu veterinario para darse con mi ovario te voy a sacar oye mire está germada ya ve qué carreta aquí un chico que esta con su celula Mira nomás, allá apúntale allá Pero qué pasa, la de una grita está buena Imagínate en calzón Imagínate en calzón Ahí cabre, de acá mira de esta cabeza ya cuíralo ya ay cuíralo ay cuíralo sacudan todo fula 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 por que imbécil oh maldito sapito no lo tapes en la otra banda y este lo hace en la otra banda